Buenos días y muy bienvenidos al webinar de Plastrónica que organizamos desde Eurecat, con el apoyo de la Sociedad de Técnicos de Automoción y la colaboración del Cluster de la Industria de Automoción de Cataluña, Cluster de Materiales Avanzados, Cluster Moto, Funcional Print Cluster, Ecliplast y Cercatis. Mi nombre es Marta Cot y soy la responsable de la línea de Inmolte Electronics de la Unidad de Impresión Funcional de Eurecat. Hoy os acompañaré durante todo este interesante programa que hemos preparado para hablarles de plastrónica aplicada al sector del vehículo. Esto de que sea una jornada online tiene sus pros y sus contras. A mí personalmente me cuesta esto de estarle hablando a una camarita del ordenador, pero al hablaré la aplicación me permite ver que ahora mismo hay más de 120 personas conectadas. Y esto es un honor y una ventaja de tener el formato online. Daros las gracias por estar presentes detrás de esta cámara y además os animo a interactuar a través del canal de preguntas que encontraréis al lado derecho de vuestra aplicación. Escribir las dudas y preguntas que os vayan surgiendo durante el seminario y dirigirlas a la persona o empresa que queráis que os responda. Será el final de toda la jornada que os las responderemos. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar. Durante este ratito habéis podido ver en pantalla el programa de la jornada. Así que empezaremos con los testimoniales del sector. Dos testimoniales grabados. Xavier López, director general corporativo y de operaciones de Eurecat. Y Jaume Lanazpa, presidente de la oficina del Club de Roma en Barcelona. Adelante en realización. Ya podéis poner el vídeo. Hola, buenos días y gracias por asistir a este webinar de Plastrónica. Como director general corporativo de Eurecat, permítanme, aunque sea brevemente, compartir alguna reflexión sobre la innovación en general. Bien, como se ha puesto de manifiesto durante estos últimos meses, la innovación es el único instrumento válido para dar respuesta a las nuevas necesidades que surgen a veces de nuestros clientes, pero también de la sociedad. Si algo ha puesto de relieve esta crisis sanitaria que estamos viviendo, es que aquellos países que son más innovadores, que cuentan con empresas más innovadoras, han estado, están en mejores condiciones para luchar contra la pandemia y contra sus efectos. Por eso es extraordinariamente importante que las empresas industriales incorporen también sistemáticas de innovación que les permitan, de forma recurrente, innovar en sus productos, en sus procesos, en sus modelos de negocio, incluso que intenten responder a las nuevas necesidades de sus clientes. En definitiva, que intenten, a través de la innovación, ser más competitivas, más eficientes y más sostenibles. Ya saben, por otra parte, que en Eurecat nos dedicamos a eso. En definitiva, la misión de nuestra entidad está relacionada con ayudar a las empresas a ser más competitivas a través de la transferencia de conocimiento, de la transferencia de tecnología y de la innovación tecnológica. Actualmente, Eurecat ya trabaja con más de mil empresas de nuestro entorno, favoreciendo su competitividad, ayudándolas a desarrollar actividades como la gestión de sus proyectos de I más D, participando con estas empresas en la ejecución de estos proyectos, muchas veces desde las fases más iniciales o conceptuales hasta las fases de preescalado industrial. En definitiva, convirtiéndonos, para muchas de ellas, en un socio, compañero tecnológico de referencia. En este sentido, el webinar de hoy es paradigmático. Eurecat ha venido desarrollando en los últimos tiempos unas capacidades, competencias, know-how, infraestructuras en el ámbito de la plastrónica que situan a nuestra entidad como un referente incluso internacional en esas tecnologías. Esas tecnologías tan innovadoras, además, creemos que son de especial relevancia para el sector de la movilidad porque van a permitir, y están permitiendo ya, llevar a cabo desarrollos de nuevos productos más inteligentes, más eficientes y también más sostenibles. Y por eso, les invitamos a conocer en profundidad esas tecnologías y a evaluar su aplicabilidad a sus productos. Muchas gracias y que sea de mucha utilidad. Buenos días y muchas gracias a Eurecat por invitarme a participar en la sesión. Aunque suena bastante tópico, es posible que la situación dramática que la crisis debido a la pandemia ha provocado sea una gran oportunidad para el futuro, concretamente la de impulsar el Pacto Verde Europeo que permitiría ganar años cruciales en la lucha contra el cambio climático y en la descarbonización de la economía. En el contexto de la reconstrucción que la dramática, la devastadora situación de la economía y del entorno social vamos a vivir en los próximos tiempos, el conjugar, el tener la histórica oportunidad de conjugar crecimiento económico y creación de empleo puede ser enormemente determinante para nuestro país. Y en este contexto es estimulante constatar que tenemos voluntad institucional, recursos y conocimientos para hacerlo. Entre ellos, entre ellos el recurso de innovación que va a sobrevolar previsiblemente la jornada de hoy y que va a ser una herramienta insustituible para conseguir estos objetivos. Y a este respecto hace ilusión transmitirles mi convicción basada en la experiencia profesional en diferentes países, tanto en Europa como en América, que el nuestro tiene una insólita capacidad creativa como ha demostrado en diferentes ámbitos a lo largo de los últimos 40 años de nuestra vida. Y en este contexto, insisto, podemos esperar avanzar de manera determinada hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, Xavier y Jaume por estas palabras y mensajes de ánimo que tanto aportan en estos momentos. Ahora, paso la palabra a nuestro último testimonial que a él lo tenemos conectado online y que además lo tendremos en la parte inicial del debate. Él es Vicenç Aguilera, presidente de la Misión de Movilidad del Colegio de Engenheires Industriales de Cataluña. Hola, Vicenç. Hola, buenos días. Soy Vicenç Aguilera. Vicenç, a ver si te veo en cámara. Esperamos a ver si la realización te puede activar. Perfecto. Así que, bienvenido, Vicenç, y adelante, cuando quieras. Gracias, Marta. Buenos días. Soy Vicenç Aguilera, ingeniero industrial con 48 años de experiencia en el sector de la automoción. Quizás son demasiados, pero seguimos aquí del cañón. Y me gustaría comentar, ¿no?, la situación de la industria automóvil que hoy en día sigue siendo la más competitiva del mundo y la más globalizada. Ahora, muy afectada por el COVID-19 que ha provocado una crisis añadida a la crisis del modelo de negocio del automóvil y de la movilidad, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que hacer grandes esfuerzos para salir con buenos resultados de esta situación. Y estos grandes esfuerzos radican en la innovación. El automóvil tiene por delante, por decir, un número redondo, unos 10 años de transformación profunda y sigue teniendo un futuro importante con unos drivers muy claros en cuanto al movimiento tecnológico del automóvil. Estamos hablando de la conectividad, la descarbonización, el vehículo autónomo, la inteligencia artificial y el cambio y el cambio de modelo de negocio del uso versus la propiedad del automóvil. Es evidente que el COVID-19 ha sido como un incendio en el sector. Un incendio que en estos momentos empezamos a ver las consecuencias claras de cuáles han sido. Y lo que tenemos que hacer es iniciar la reconstrucción del sector que pasa en primer lugar por la innovación y que esta innovación está la gran capacidad de la innovación que nos van a pedir los OEMs, los fabricantes, automáticamente se transferirá un 75% aguas abajo a todos los proveedores Tier 1, Tier 2 y Tier 3 que al final serán los responsables de esta innovación. El automóvil es un producto complejo con muchas tecnologías, más de 500 y la plastrónica jugará un papel importante para los futuros productos del sector. También habrá una cierta osmosis entre el sector de la automoción y otros sectores, pero tenemos por delante unos retos apasionantes. Quiero ser un buen web binar y gracias a Eurecat por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, Vicenç, por tu mensaje de ánimo. Yo me quedo con la necesidad de innovación desde el sector del automóvil y que el automóvil y la plastrónica puede ser una de las variantes. A continuación, procedo a presentaros a mis compañeros de Eurecat, concretamente a Enric Fondecaba, director de la unidad de materiales poliméricos y procesos de Eurecat y a Paul Acharmouin, director de la unidad de impresión funcional y dispositivos integrados de Eurecat. Hola, Enric. Hola, Paul. Buenos días, Marta. Buenos días, todo el mundo. Ellos nos harán una ponencia conjunta titulada Plastrónica en Eurecat Desarrollo Tecnológico desde el Diseño al Escalado Industrial. Ahora sí, también veo a Paul, así que... Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Bienvenidos. Creo que empiezas tú, Enric. Así que, adelante. Buenos días a todo el mundo. Primero, gracias por asistir a este seminario y quería introducir un poco más que es Eurecat. Eurecat es el Centro Tecnológico, como os ha comentado nuestro editor general, el señor Sergio López, y también ha comentado un poco los números. Somos una organización que factura 500 millones de euros que es ya nuestra dimensión. Trabajamos con más de 1.700 clientes y la mitad de nuestra actividad está focalizada en pequeñas y pequeñas empresas que son el core de nuestra industria. ¿Qué tecnologías descubrimos? Cubrimos un rato de tecnología que es muy importante. Vamos desde actividades básicamente industriales, también cubrimos zona digital, biotecnología y sostenibilidad. Para el tema que nos ocupa hoy, el sector que nos ocupa hoy, es fundamental el tema industrial y ahí cubrimos todo tipo de materiales usados, metálicos, composites, polímeros, personalmente estoy bien polímeros. Cubrimos temas de impresión funcional y de dispositivos integrados y estas dos unidades son las que llevan la plastrónica en Eurecat, pero también trabajamos en robótica, trabajamos en textiles, en química y tenemos una unidad dedicada a inocente producto. También es importante la parte digital donde trabajamos Big Data, sensores, diferentes temas, tecnología y sostenibilidad. En cuanto a qué servicios ofrecemos, ofrecemos desde investigación básica, básica en el sentido de cómo trasladar investigación que sea en la universidad a ámbitos industriales, pero también hacemos servicios tecnológicos como ser ensayos, pruebas, también hacemos consultoría tecnológica, innovación. También tenemos un área muy importante en formación, formación en todas las tecnologías que trabajamos, en plásticos, también en impresión, en robótica o en temas de data management. Ayudamos también a nuestros clientes a crear valor, tanto lo asesoramos en valorización y finalmente también hacemos actividades de designación como la que estamos haciendo. Ahora nos introduciremos en el mundo de la plastrónica. Primero trabajaremos qué es, definiremos qué es la plastrónica, qué es el modo de electrones. Es una técnica para integrar electrónica, funcionalidad electrónica dentro de pieza plástica y dentro de esto hay diferentes técnicas que lo permiten. La más básica sería el hot stamping en el cual lo que hacemos es copiar una lámina de pistas impresas sobre la pieza plástica. Eso funciona en superficies, eso se usa también para decorar superficies plásticas y funciona por superficies planas fundamental. Si queremos hacer circuitos un poco más complejos tenemos otra manera de integrar la electrónica sobre la pieza plástica que es la biinyección de dos materiales, un material metalizable y un material no metalizable y después hacer un baño de metalización muy parecido a lo que sería cuando hacemos un cromado de pieza. Eso permite ya hacer formas 2D y de hecho es una técnica que se usa por ejemplo en la interacción de algunas antenas en móviles. Hay un paso adicional en el que se complica un poco más esa metalización y lo que se usa es un material plástico aditivado con partículas metálicas y después se hace una activación de la superficie que lo que permite que esas partículas metálicas estén en superficie libres del polímero que se llama Laser Direct Structuring y después una vez tienes activada su ejercicio lo que haces es una posterior metalización que permite eso por ejemplo hacer estructuras 3D un poco más complejas porque la inyección tiene sus limitaciones en donde puedes poner las pistas y también te permite hacer agujeros pasantes en la pieza y finalmente la técnica de integración de plástico con electrónica más versátil es el Inmult Electronics o Plastónica que es la que trabajamos nosotros que ahora presentaremos el Inmult Electronics o Plastónica consiste en integrar cuatro fases de proceso una primera donde lo que hacemos es imprimir sobre un forio plástico unas pistas conductoras sobre estas pistas conductores impresas lo que hacemos es integrar un proceso de hibridación igual que lo que es el proceso que se utiliza en la integración de plástica sobre inyectores normales donde iniciamos los componentes discretos después esa pieza la termo formamos y finalmente la sobre inyectamos la ventaja de esta tecnología es que estamos usando maquinaria conocida del sector maquinaria conocida y estándar tenemos técnicos que conocen cada uno de los subprocesos del proceso tenemos técnicos especiales impresiones están ahí nosotros también en nuestras instalaciones aquí veis imágenes de nuestra instalación las máquinas que usamos una impresora de serografía un tren decorado por la impresora de serografía y aquí hacemos la parte de printing después tenemos una máquina de pick and place y aquí hacemos la parte de pick and place tenemos máquinas de inyección de sobre inyección de pieza tanto termoplásticos como silicón ¿qué ventajas introduce esta tecnología? ¿por qué usar esta tecnología? pues básicamente porque consigue un ensamblaje de la electrónica en el plástico automático y completo y eso ¿qué nos da? nos da un proceso que puede ser más sencillo correctamente automatizado cada una de las cuatro partes conocemos claramente cómo automatizarlo por lo tanto se puede se puede automatizar más que en una integración manual permite integrar la electrónica en piezas complejas o sea la electrónica típicamente es una pieza plana sobre un plástico con forma y eso tiene sus dificultades pero aquí no aquí podemos usar la electrónica perfectamente integrada en la forma del plástico por lo tanto nos permite diseñar nuevos productos con nuevas funcionalidades permite una reacción de espesor una reacción de peso y también una complejidad en el conjunto de piezas que necesitamos para una parte y embebe completamente la electrónica dentro de la pieza de plástico eso puede y es una cosa que estamos verificando conducir a piezas con mayor durabilidad y protección para mostrar para mostrar para mostrar estas ventajas hemos hecho en Yureka un demostrador que lo que compara es un Simon un juego de Simon de memoria que todos conocéis un Simon convencional como tenéis aquí en la derecha y aquí veis todo el conjunto de piezas que tiene Simon pues tiene 25 piezas 5 PCBs de hecho 22 tornillos para comentarlo es una pieza que hace 3,7 centímetros de espesor y pesa casi 300 gramos esta misma pieza hecha con tecnología plastrónica por lo tanto con impresión hibridación termoforma y sobre inyección es una pieza que solo tiene 3 piezas una pieza el conector y la PCB y una sola PCB de espesor hace 0,28 centímetros eso es una décima parte de lo que hacía la original y como peso tiene una sexta parte del que tenía la original por lo tanto conseguimos una pieza de bajo peso con un menor tiempo de encendlaje por lo tanto todo el encendlaje de esta pieza es automático con impresión previación corte termoforma todo esto es perfectamente automatizable por lo tanto puede conducir a una reducción de costes correctamente integrada a la pieza con una selección adecuada y también una libertad de forma la libertad de la electrónica es mucho mayor y ahora cederé la palabra a Paula Charmoy que os explicará qué estamos haciendo en Eurecat y cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos muchas gracias buen día a todos en los próximos siete minutos intentaré resumir la propuesta tecnológica de Eurecat para el desarrollo de piezas de plastrónica y los principales retos a los que nos enfrentamos a día de hoy entonces en Eurecat creemos que la electrónica impresa y la plastrónica se utilizarán para fabricar muchas de las piezas de interior y exterior de coche en las próximas generaciones de vehículos en esta imagen vemos un ejemplo de un interior de un concept car y nosotros prevemos que estas tecnologías permitirán fabricar piezas decorativas de confort y sobre todo interfaces de interacción entre el coche y los pasajeros dando lugar a diseños orgánicos lisos minimalistas y fáciles de limpiar con alcohol en gel que más allá de ser una tendencia hoy en día tiene mucho sentido o sea puede ser un valor diferencial en un modelo de uso de coche compartido por ejemplo vale en Eurecat nos propusimos desarrollar esta tecnología de manera de poder dar servicio a nuestros clientes desde el diseño de las piezas hasta su escalado industrial la etapa de diseño es crítica puesto que el folio funcional donde se imprimen e hibrían componentes debe resistir los distintos procesos posteriores y por ende la posición de cada componente y de las pistas debe ser compatible con la geometría final de la pieza en las fases de impresión hibridación termoformado e inyección diseñamos los utillajes en función del diseño de la pieza seleccionamos los materiales que son las tintas tanto decorativas como funcionales los componentes SMD los adhesivos que utilizamos para hibridarlos y también optimizamos la parametría de los procesos para cada caso por último también podemos desarrollar las electrónicas de control de estas piezas plastrónicas que pueden encontrarse embebidas en la propia pieza dentro de las principales aplicaciones que encontramos hoy por hoy está la iluminación que puede ser decorativa de señalización en las interfaces de interacción o de señalización en las interfaces de interacción hemos integrado tanto dispositivos electroluminescentes como sistemas de LED que pueden ser de emisión vertical o lateral que pueden ser monocrómicos o RGB y estamos trabajando ahora en distintas estrategias para controlar lo que es esta iluminación digamos controlar el camino de la luz mediante guías de ondas superficies difusoras separadores que permitan evitar la contaminación lumínica entre distintos puntos de la pieza etc. Otra de las aplicaciones más demandadas son los sensores lógicamente en particular los pulsadores y todo lo que tiene que ver con elementos de interacción entre las personas y la pieza hemos desarrollado piezas plastrónicas con sensores resistivos con sensores capacitivos sensores multitouch es decir que admiten varios puntos de contacto en simultáneo y sensores tipo slider o tipo rueda vale este es un perdón vale este es un resumen de los materiales con los que hemos trabajado hasta el momento a nivel de films y resinas encontramos distintas familias de termoplásticos elastómeros acrilatos y también siliconas ya veis que entre estos materiales aparecen los plásticos comúnmente utilizados en piezas de interior y exterior en automoción en cuanto a tintas trabajamos con tintas decorativas y con tintas funcionales con propiedades electrónicas o propiedades de protección o propiedades de adhesión para mejorar el digamos la interacción entre las resinas y los films a nivel de componentes pues hemos este integrado distintos tipos de componentes ya sea de estado sólido smd o impresos como leds sensores antenas chips y conectores ahora voy a pasar a los retos intentaré enumerar algunos de los principales retos a los que nos enfrentamos hoy por hoy por un lado tenemos los retos en lo que en lo que refiere a los procesos de impresión y de hibridación todo lo que son procesos que llamamos de capa fina a nivel de impresión el hecho de que las impresiones que realicemos se estiran al termoformarse esto hace que sea crítico la capacidad por un lado de las tintas para poder estirarse manteniendo su funcionalidad así como también mantener su adhesión al sustrato y una buena adhesión entre capas es crítico a su vez el registro entre las capas y la resolución de la misma para poder imprimir circuitos con mayor densidad de pistas paz de conexión es decir que nos permitan embeber más electrónica por centímetro cuadrado en cuanto a la hibridación tenemos por un lado el reto de lograr soldaduras robustas de baja temperatura recordemos que tenemos que hacer soldaduras sobre un film polimérico que no resiste más allá de 120 150 grados que son por ende diferentes a las de la electrónica tradicional trabajamos con nuevos materiales para hacer esto y también trabajamos con nuevas técnicas innovadoras como pueden ser la soldadura fotónica por otro lado existen limitaciones en lo que sería la geometría los componentes que deben presentar una sección eficaz baja para minimizar la fuerza de sisa ya que ejerce el plástico al entrar en la cavidad los conectores también son otro punto complejo pues tienen que conectar pistas impresas y sobre inyectadas y salir al exterior de la pieza al cableado con el cual conectamos la pieza al resto de módulos del coche una característica de la tecnología es que estando en sus primeros estadios pues no existen reglas de diseño todavía estándar para todo lo que son estas piezas por lo tanto un trabajo importante es en base a la experiencia y en base al conocimiento de los materiales y procesos ir elaborando este design tool digamos esta caja de herramientas de diseño que nos permitan pues minimizar la prueba y error a la hora de diseñar y fabricar en cuanto a los procesos de transformación del plástico bueno se pueden diferenciar los procesos de sobre inyección con o sin termoformado previo en ambos casos es crítica la interacción entre la resina y el film la manipulación de los insertos el diseño de las boquillas de entrada del plástico y lógicamente los parámetros de inyección en el caso de que cuando tenemos termoformado hay que tener en cuenta también los límites de estiramiento del plástico de cara a no generar defectos en la pieza final por último otro de los retos de la plastrónica es dar lugar a soluciones sostenibles y la pregunta recurrente que nos llega es bueno cuán viable es reciclar una pieza plástica con electrónica embebida en Ebrecat hemos hecho un experimento con nuestros compañeros de las unidades de sostenibilidad un experimento de reciclado basado en dos procesos un primer proceso de mecanizado mediante un fresado de todo lo que es la capa funcional que nos deja únicamente la pieza la resina digamos la pieza plástica sin ni tintas ni componentes y todo el polvo generado en ese proceso mecánico lo tratamos químicamente de manera a poder extraer los metales y otros compuestos en el caso del demostrador del Simón perdón en el caso del demostrador del Simón hemos logrado recuperar el 80% de la resina utilizada en la pieza y el 100% de la plata utilizada en la impresión del circuito lo cual demuestra que es un primer paso pero demuestra que existen alternativas para que estas piezas puedan ser recicladas lo cual como comentaba es crítico para que sean sostenibles y por ende viables en aplicaciones actuales y futuras y con esto de momento termino esta presentación os espero en la en la ronda de debate muchas gracias Marta muchas gracias Paul gracias a Enric también nos habéis permitido entender en qué consiste la plastrónica y las capacidades de Eurecat en este ámbito recordar que si tenéis alguna duda utilizar el canal de preguntas de la aplicación para que nos lleguen y os responderemos al final de la jornada mis compañeros han hablado de la planta piloto de plastrónica que disponemos en Eurecat la primera de estas características en el sur de Europa con la intención de acercaros estas instalaciones a la audiencia hemos preparado un vídeo a modo visita virtual que os pasaremos a continuación adelante realización con el vídeo y bienvenidos a Eurecat Cerdañola en esta sede se encuentra ubicada la planta piloto de plastrónica aquí podemos hacer todo el proceso desde el diseño hasta las primeras preseries de una pieza de plastrónica el primer paso es el diseño que nos enseñará Iker el proceso de diseño de una pieza plastrónica se inicia por la determinación del circuito electrónico determinaremos cuáles son las funcionalidades que queremos añadir a la pieza y posteriormente haremos el diseño de la parte decorativa juntas la parte funcional y la parte decorativa se imprimirán se hibridarán se termoformarán y se sobre inyectarán bienvenidos a la planta piloto de plastrónica la planta de impresión y hibridación os presento a Echavé Calzadilla que nos explicará la parte de impresión de la planta piloto de plastrónica en esta planta piloto utilizamos una máquina de impresión automática de desigracía mediante presión hacemos la transferencia de la tinta sobre el soporte que queremos imprimir una vez hemos impreso estas tintas se procede al curado secado según las características de ella para ello utilizamos un horno continuo el cual dividimos en tres partes la zona térmica la zona de curado UV y la zona final de enfriamiento del material una vez hemos obtenido el material de enfriado mi compañero Daniel explicará el proceso de hibridación después del proceso de impresión pasamos al proceso de hibridación que consiste en la integración de componentes electrónicos sobre el sustrato previamente ya impreso lo dividimos en tres fases diferentes dispensación de pasta conductora colocación de los componentes sobre el circuito y adhesivado de estos componentes para darle una mayor sujeción mecánica para los procesos posteriores como el termoformado y la sobreinyección con la muestra ya impresa e hibridada pasamos al proceso de termoformado donde le daremos la forma 3D final el proceso de termoformado consiste en transformar la lámina plástica en 2D con la ayuda de un molde presión y temperatura en una shape 3D con la lámina termoformada pasaremos al proceso de sobreinyección donde obtendremos la pieza finalizada una vez tenemos la pieza termoformada la cortamos y nos quedaría así de esta forma ya la podemos poner en el molde de inyección de manera que inyectaremos y recubriremos toda la electrónica con plástico inyectado y bien mirar a manos de quien ha llegado la pieza final este Simon con la electrónica integrada con una forma 3D que tiene luz que tiene pistas conductoras y que tiene los sensores así que aquí la tengo yo os la muestro bien ahora que ya tenemos una visión más clara de las ventajas de la plastrónica y después de esta interesante visita que nos han hecho nuestros compañeros técnicos quiero dar la bienvenida a los ponentes de SEAT José Peña responsable de elementos móviles y trim externo de Eurecat de SEAT perdón y Enrique Loste responsable de acabados interiores de SEAT bienvenidos José Enrique hola buenos días buenos días buenos días buenos días a todos buenos días ellas nos presentarán la conectividad comunicación HMI implicaciones en la conceptualización de acabados interiores y exteriores del vehículo presentando también un reto de SEAT en este ámbito así que adelante cuando queráis bueno buenos días a todos en primer punto en primer lugar muchas gracias por habernos invitado a esta sesión tan interesante en mi nombre y en nombre del señor José Peña y muchas gracias por dejarnos compartir cuál es nuestra visión de la futura evolución del HMI en el mundo de la automoción en principio muy a largo plazo futuro pero también cómo puede llegar a afectar a corto y a medio plazo muy bien cómo queremos compartir cómo queremos compartir nuestra visión del futuro con todos vosotros en principio queremos recorrer este camino que veis aquí el primer punto José os hablará sobre las tendencias que nosotros creemos que van a afectar a la evolución del HMI después yo os hablaré de los dos conceptos básicos que sabemos que van a hacer cambiar la visión del futuro del HMI José volverá a explicaros cuáles son los retos principales que tenemos y al final veis unos interrogantes vamos a llegar a una propuesta a un reto que no será un final sino que como podréis ver va a ser otra vez un principio le paso la palabra a mi compañero José Peña para hablar de las tendencias Hola buenos días como dice mi compañero Quique vamos a hablar de las tendencias las tendencias globales es algo que conocemos que hemos visto desde diferentes puntos de vista pero que también es un reto para la plastrónica ¿cómo puede ayudar la plastrónica a consolidar o alcanzar estas tendencias globales? Si hablamos del envejecimiento de la población lo que vamos a tener que aportar es hacer una interfaz mucho más intuitiva para todo este colectivo Si hablamos del cambio climático tenemos nuevas fuentes de propulsión tenemos lo que es el ahorro de combustible aquí la plastrónica también ha de trabajar un papel importante aportando conjuntos más ligeros También está el punto de reciclaje como se han comentado los compañeros es un punto importante hemos de recuperar todo el material posible eliminando piezas de montaje eliminando el exceso de piezas e integrándolas Luego si hablamos de la revolución tecnológica la revolución tecnológica implica cambios constantes cambios que hemos de implementar de forma rápida en nuestros productos Para poder conseguirlo desde el vehículo necesitamos concentrar todas estas novedades en el menor número de piezas posibles para que actualizando una pieza podamos incorporarlas y no tener que rediseñar todo un interior o todo un exterior para poder ponerlas Si nos vamos a la globalización el punto más importante donde vamos a poder influir o aportar algo desde la plastrónica va a ser el tema de la diferenciación entre sharing o el paso del coche privado al sharing En el sharing vamos a tener el reto de la limpieza como bien han comentado los compañeros Hemos de hacer un HMI mucho más sencillo puesto que los usuarios van a ser cambiantes y no tienen este tiempo para ir aprendiéndolo lo han de conocer al momento y como he dicho la renovación constante puesto que el cash sharing requiere al tener un mayor uso ha de tener una mayor renovación si pasamos a la movilidad del futuro aquí la tenemos va con un poco de retraso ningún problema si vamos a la movilidad del futuro vemos tres clusters principales lo que es el coche autónomo la movilidad vertical y la micromovilidad En el coche autónomo como hemos comentado aquí nos aparece el sharing el sharing tanto que haya usuarios más usuarios de autobuses o micro autobuses estarán los robotaxis y el sharing tal cual lo conocemos por lo tanto aquí hemos de aplicar todo lo comentado en la movilidad vertical evidentemente el peso va a ser un reto muy importante pero también hemos de pensar a nivel cliente que es un cluster donde el cliente estará dispuesto a pagar más por lo tanto nos va a dar más oportunidades de business case en cuanto a la movilidad a la micromovilidad es una movilidad que requiere de mucha renovación hemos de integrar funciones lo que es decorativo la función y adaptarnos a los cambios continuos siempre a un bajo coste y aquí la plastrónica también concentrando en una sola pieza todas las funciones nos ha de ayudar y ahora paso el turno aquí que os comenta el HMI del futuro muchas gracias José bien llegamos al nuevo HMI uno de los dos conceptos que queremos compartir con vosotros que para nosotros son básicos en el futuro HMI todos sabemos HMI Human Machine Interface es decir es el encargado de la relación entre el pasajero y la máquina ¿vale? ¿qué es lo que tenemos hoy en día? pues hoy en día de donde venimos tenemos un HMI que es una pantalla unos botones tenemos un combi tenemos un volante tenemos pero en lo que se refiere a la relación básicamente en la pantalla los botones el combi que tenemos hoy en día en el coche es decir tenemos todo orientado al conductor hoy en día el conductor es evidentemente todos los pasajeros del coche son nuestros clientes pero el conductor es nuestro principal cliente ¿qué va a pasar en el futuro? en el futuro a donde vamos el HMI va a estar integrado en el habitáculo y va a ser para todos los ocupantes ¿por qué? porque tanto en robotaxis como en car sharing como en la futura conducción autónoma vamos a dejar de ser el conductor va a dejar de ser el leitmotiv de nuestro de nuestro de nuestro HMI el HMI pasará a ser global integrado y para explicarlo un poco mejor os voy a poner un ejemplo hoy en día diseñamos el HMI en su conjunto el Copit todo lo que está dentro del coche como si fuera la cabina de un piloto de aviones imaginaros todos los botones todas las pantallas para servir a la función conducción hay un input técnico que es esa función conducción y el diseño lo estamos haciendo alrededor de todo eso hoy en día si recordáis hablábamos de pantallas de 7 pulgadas hasta hace muy poco antes prácticamente no habían estamos hablando ya de pantallas de 10, 12 incluso 15 pulgadas ¿vale? como se pueden ver ya en algunos coches ¿qué es lo que pasa cuando vayamos al futuro? esa cabina del piloto se tiene que convertir en la plaza del business class del mismo avión es decir lo que queremos hacer es vamos a el input va a ser el diseño en lugar de la técnica y de ese diseño va a salir la función técnica e intuitiva esta es una de las dos de los dos conceptos básicos si vamos a pasar al segundo el segundo que para nosotros es importantísimo es el tema de los elementos función ¿por qué elementos función? si veis a la izquierda tenemos en una foto un poco provocativa evidentemente el pasado y el actual ¿cómo es la arquitectura actual de un coche? pues tenemos una suma de elementos aditivos técnicos es una adición de elementos para conseguir unas funciones ¿vale? de ese resultado de adición de elementos tenemos también una calidad aditiva ¿de acuerdo? nosotros en mi caso y en el caso de José que somos responsables de una parte de ECA de SEAT nosotros hacemos la carrocería imaginaros la carrocería es conjuntamente con la parte de plataforma la carrocería es una closca es una tapa en la cual le vamos colocando todas las piezas centralitas motor suspensiones todo va colgándose colocándose en esa carrocería y cuando esa carrocería y todos los elementos están puestos entramos con los acabados internos y los tapamos todos ¿vale? para que al final el cliente tenga la visión de su coche por fuera su coche por dentro y todo lo demás está en segundo plano ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿qué es lo que estamos seguros de que va a venir? vamos a pasar de sumar elementos ¿vale? técnicos para conseguir unas funciones a que las funciones sean los propios elementos ¿vale? lo cual va a llegar va a aportar un concepto de calidad integrada ¿vale? en este aspecto la plastrónica creemos que va a ser una importante ayuda en todo este proceso porque lo que queremos hacer es que esas mismas piezas que hoy lo único que hacen es sumarse para conseguir una función vengan todas integradas en la pieza es un concepto que consideramos que es muy importante y ahora le vuelvo a pasar la palabra a mi compañero José hablamos de los retos hablaremos de los retos tanto técnicos como económicos retos es la palabra amable de decir donde tenemos las dificultades donde tenemos los puntos de trabajo en cuanto a los OEMs en nuestra visión tenemos el tema de que hay que tener una compatibilidad con la arquitectura electrónica es muy importante este punto no podemos coger cualquier elemento electrónico que encontremos en el mercado e integrarlo en una pieza y pretender que se acople en la arquitectura electrónica del vehículo predeterminado por lo tanto es un punto muy importante tener en cuenta a la hora de desarrollar la pieza luego tenemos el tema de la legalidad no todas las funciones son integrables en la pieza estoy hablando por ejemplo de los botones siempre hay un número de botones físicos que se han de mantener con la legalidad actual también hay que conocerla y luego en cuanto a las condiciones de contorno montajes piezas COP etc estas son las que hemos de tener siempre en cuenta que son específicas de cada OEM en cuanto a la calidad de las funciones una calidad integral tal como ha dicho Quique ya no estamos hablando simplemente de la calidad de la pieza estamos hablando de la calidad de la función hay que hacer pruebas específicas para validar esa calidad que no es la prueba a la que estamos acostumbrados sino que el ensayo de esfuerzos el ensayo de temperaturas sino que adicionalmente tiene que haber unas funciones unos last en jefe específicos que se han de cumplir en cuanto a los elementos como comentaban los compañeros de ORECAT hay que ir adaptando investigando qué elementos podemos ir acoplando introduciendo en la plastrónica y todo todo esto se ha de desarrollar nuevo si vamos al cliente el cliente al final lo que quiere son las funciones integradas tener una facilidad de uso es muy importante la facilidad de uso como digo y al final lo que quieren es más por el mismo precio es decir por más funciones que cuesten menos vamos a la parte de los fabricantes la parte que más puede interesar es un gran reto como se ha dicho gran parte del desarrollo recae directamente sobre los proveedores los proveedores se han de adaptar a los estándares de cada fabricante cosa que tampoco es fácil puesto que ahora es un mundo que está iniciando tener que diversificar no ayuda estamos hablando de que se ha de entrar en complejidad de moldes cada vez son moldes con mayor valor añadido hablamos de la calidad integral y compartida proveedores que hasta ahora no están acostumbrados a responder por la función completa van a tener que aprender y entrar en este mundo para poder dar esta calidad que como OEM vamos a exigir que la pieza tenga la calidad completa porque no estará compartida y esto se puede hacer a través de nuevos desarrollos de los materiales pasamos a a los retos económicos en cuanto a los retos económicos tenemos ciertas incertidumbres como son todas inversiones que vamos a tener que realizar vamos a tener que innovar en otros caminos que no conocemos vamos a tener que hacer desarrollos nuevos porque entramos en campos que son novedosos y campos en los que tenemos que conseguir nuevas tecnologías en nuevos procesos también nos va a obligar a tener nuevas alianzas buscar nuevos partners para todo este camino por otro lado tenemos que desarrollar tener estas ideas que sean nuevos conceptos por los que el cliente esté dispuesto a pagar más que nos permitan que el business case nos salga positivo tenemos que generar procesos que nos den ahorros y muy 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 especialmente las funciones que den valor añadido aquí va a estar el el punto importante de todo este negocio por lo tanto el negocio existe y existirá cada vez más lo importante es saber si lo vamos a atraer hacia nosotros como he dicho hay varios muchos entes implicados hay muchas empresas de diferentes tecnologías implicadas entonces cuando aparezca este este nicho de mercado este negocio serán los fabricantes de la electrónica que nos utilizarán a los inyectadores de plástico como Tier 2 o desarrollaremos las funciones y todo a la electrónica necesaria para ser el Tier 1 este punto es importante cuando se integren los dos mundos si cae hacia un lado o cae hacia el otro y es nuestra nuestro reto el conseguir ser los constructores los fabricantes de la pieza los que desarrollemos e integremos las funciones y sirvamos este conjunto al OEM y con esto paso la palabra a Quique para terminar con la última slide Muchas gracias José y bien y ahora llegamos a a este final que hemos hablado al principio que no es más que de nuevo un inicio estamos convencidísimos de que la plastrónica nos puede ofrecer muchísimas soluciones a muchos de los retos y conceptos que hemos estado presentando hasta ahora José y yo y estamos también convencidos de que tenemos que empezar con ello tenemos que empezar con ello porque por cada cada día más se nos van a exigir como desde el principio se ha comentado del webinar la innovación es una de es la yo creo que es la base del futuro como ya se ha dicho y lo que queremos proponer como reto a los participantes es ahí tenéis una foto de la consola del nuevo sea león esa carátula que está dentro del marco cromado tiene muchos elementos habrá algunos que podremos intentar integrarlos habrá otros que no se podrán integrar pero tenemos desde leds a botones que son que suben y bajan a botones que de apretar tenemos un poco de todo vale entonces creemos que es un muy buen ejemplo en el cual podríamos se podría empezar a trabajar de alguna manera en algún proyecto de innovación para ver qué podemos conseguir como por ejemplo los colegas de EuroCAD han presentado con la pieza del simón y con esto acabo mi presentación muchas gracias por vuestra atención y nos vemos más tarde en el coloquio muchas gracias muchas muchas gracias Enrique y José muy interesante vuestra exposición y presentación de este reto a los participantes seguro que la audiencia ya ha tomado nota y están ya empezando a darle vueltas a cómo poder participar os recuerdo que cualquier duda la podéis comentar en el canal de preguntas y a continuación llegados a este punto entramos en el último bloque de las presentaciones justamente es de las experiencias en la incorporación de electrónica en componentes plásticos y barreras en su implementación participaban tres ponentes pero finalmente tenemos a dos excusamos a Ernesto Bienpica director de I más D de Costal Eléctrica que ha tenido un contratiempo de última hora y no podrá estar con nosotros una pena porque su experiencia era muy interesante pero de todos modos le agradecemos la preparación previa que ha tenido con nosotros estos días así que sin más empezamos y damos la bienvenida a Jordi de Tera director comercial de Savic Specialities que nos presentará materiales estructurales para Inmolte Electronics bienvenido Jordi buenos días buenos días adelante cuando quieras en primer lugar las gracias a los organizadores en especial a Eurecat voy a presentaros los materiales estructurales de Savic para Inmol Electronics y en primer lugar vamos a os voy a hacer una breve presentación de quién es Savic Savic es una multinacional de Arabia Saudí la central está en Riyadh se fundó en el año 76 somos 33.000 empleados presencia global con una facturación de unos 45 billones de dólares y lo que os quería destacar es este tema intentamos lanzar cada año 150 nuevos productos y en total tenemos casi 12.000 patentes con lo cual el tema del I más D es uno de nuestros focos Savic tiene cuatro unidades de negocio de las cuales dos de ellas están linkadas a los termoplásticos la primera de ellas la Petrochemicals es la división de los plásticos de volumen más llamémosles commodity por ejemplo las poliolefinas el policarbonato estándar el PBT el ABS etcétera y luego la división de specialty donde trabajo y aquí tenemos diferentes materiales de ingeniería algunos de ellos ya aplicados para Inmol Electronics que es lo que os quería explicar hoy entonces para nosotros el Inmol Electronics es la integración de la parte decorativa o la parte electrónica dado un cierto componente electrónico y claro las aplicaciones potenciales como ya se ha comentado son inmensas tanto en automóvil como en no auto también entonces en automóvil ya estamos viendo alguna aplicación ya cerrada en interior aplicaciones pequeñas conectores y en aplicaciones de exteriores cosas nuevas por ejemplo integración de sensores de temperatura de presión aquí tenemos uno de los prototipos que hizo Savic ya hace unos años donde integramos diferentes funciones ya lo podréis ver con detalle porque las presentaciones las vamos a compartir y por tanto ya que hablamos de una integración con el Inmol Electronics como se ha comentado bueno ya de entrada algunos ahorros tenemos en inversiones porque se requerirán menos utillajes y a la vez también hay que destacar este tema hay un ahorro en peso ya lo ha comentado también EuroCat antes en su ejemplo una bajada de peso muy drástica que también nosotros la podemos corroborar y también una reducción del espesor del componente soluciones de Savic para Inmol Electronics estamos activos en dos áreas la primera es la de los films aquí tenemos por ejemplo el film el film el primer film que tiene que tener unas características de abrasión muy buenas y resistencia química también tenemos diferentes grados en función del brillo para darle la estética y luego tenemos el film posterior donde imprimimos la electrónica estos son films de policarbonato estándar de toda la vida donde se puede imprimir la electrónica pero el motivo de mi presentación sobre todo es hablar de este tema son los materiales de sobreinyección ya se ha comentado antes el proceso y este es un tema crítico esta pieza de aquí que es lo que decía el material estructural es una pieza de un milímetro y pico un milímetro 1,5 milímetro una pieza delgadita por tanto el material tiene que tener una alta fluidez una estabilidad dimensional muy buena una transparencia propiedades mecánicas tiene que ser algo frágil y atención destacado en amarillo cuando hacemos la sobreinyección aquí no podemos dañar las pistas los circuitos que hayamos imprimido las tintas entonces ¿qué materiales tenemos y cuáles vemos que se están aceptando más? en esta etapa inicial pequeños proyectos ya cerrados varios en Europa tenemos en desarrollo con diferentes clientes vemos que para piezas pequeñas de Inmol Electronics es cierto un policarbonato estándar puede funcionar un policarbonato estándar de alta fluidez fluidez 25 por ejemplo puede funcionar pero ya para piezas por ejemplo la consola que hablábamos antes es tamaño medio o grande pues aquí si no queremos dañar los componentes hay que ir a un paso más y ese es el Lexan HFD que os quería presentar es un policarbonato lo podéis ver ahora el Lexan HFD es un 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 la gracia de este policarbonato es que tiene unas propiedades una fluidez muy buena y las propiedades mecánicas también muy buenas comento este tema porque normalmente en cualquier plástico cuando tú a ese plástico le dices no quiero la fluidez máxima las propiedades mecánicas bajan con este plástico o polímero conseguimos tener insisto muy buena fluidez y se mantienen las propiedades mecánicas conseguimos a mismas propiedades mecánicas una fluidez de un 40% más y por tanto gracias a esa fluidez tan rápida podemos bajar que ahí viene el tema podemos bajar la temperatura de masa lo cual es crítico por ejemplo en algunos si quieres poner sensores determinados sensores la temperatura le afecta en el proceso por tanto aquí podemos bajar la temperatura de masa y también bajamos la presión de inyección durante el proceso de sobremoldeo para el grado de fluidez 40 de HFD la temperatura se puede bajar unos 20 grados y tenemos ahora un grado de fluidez 55 que es el que está triunfando digamos y todavía podemos bajar más la temperatura temperatura este es el porfolio que tenemos estos son los grados que os he destacado en amarillo porque son los que estamos viendo que los clientes dependen para aplicaciones de Inmola Electronics el de fluidez 55 como veis y el de fluidez 45 por tanto a cabo Lexana HFD material muy buena fluidez muy buenas oportunidades mecánicas gracias a ello podemos bajar la temperatura de masa la presión de inyección y que un aéreo favorecer garantizar e intentar garantizar la funcionabilidad del componente y nada más gracias muchas gracias Jordi por acercarnos los materiales y sus posibilidades en el mundo de la plastrónica a continuación daré paso al ponente Udo Geustenhausen director de ventas y marketing de Nibling que nos presentará Precise High Pressure Thermoforming for Inmolte Electronics que en su caso por temas de horarios nos ha mandado su presentación en vídeo así que realización cuando podáis el vídeo hola mi nombre es Udo Woisner y les gustaría introducir a ti en Nibling High Pressure Forming tecnología Nibling son los pioneros de High Pressure Forming casi 30 años hace Mr. Nibling inventó High Pressure Forming con su scuba diving bottle después de sus vacaciones italianas si necesitas menos distorsión higher precision and higher repeatability than you might know from traditional vacuum forming you should go for high pressure forming it's mainly used in the automotive industry for decorative and functional parts e.g. radio basals display covers steering wheel switches or or umbrella covers as you have seen in the previous presentations the IME process steps from printing to injection molding so we are the steps of forming and trimming this is our main business big difference to vacuum thermoforming in vacuum thermoforming material is heated up to melting temperature it's really getting soft you don't have under control where the material is melting to then you use vacuum and sometimes in some equipments you use low pressure to form the parts in case of polycarbonate this means around 200 210 degrees heated substrates and maximum up to six to eight bars of pressure in high pressure forming it's different we heat up the material to class transition temperature only it becomes very formable but we still with a stable core but therefore we need much more pressure we are using roughly 90 bars so for polycarbonate roughly 150 degrees to 200 degrees means 50 to 60 bars less temperature but therefore much more pressure almost 10 times more pressure with clamping forces up to 250 tons result we have much less material distortion we want to have the same thickness of material also in big radius in vacuum forming for packaging industry this material distortion everybody wants to have this they are feeding the machine with 500 micron of material and your blister packaging has in the end 50 micron we want to stay on the thickness of 250 or 380 micron before and after forming we have a much higher precision and repeatability in case of positioning of symbols silver traces and so on positioning of leds we are talking about a factor of five to eight more precise forming than in vacuum forming there's no need of a pre or after treatment so you don't have to store your material up front in the oven or has have to do something else after the forming process if you are using laminates with glue in between they like the cold forming process as well same for silver inks and traditional inks they need less binders inside and surface treatments like hard coat like the lower temperature but again if you don't need precise forming just forming of door trims with endless design wood fake design or something like that you don't need to go for high pressure forming it's really for precise forming there are symbols and structures and so on need to be exactly on the right position after the forming process there's a video where you see this printing already on the 2d sheet leds are placed on top silver circuits are printed positioning holes are slotted before the process in this case it's a manual machine it's placed on the pallet moving into the heating station heat it up from both sides contact glass no touching of the surface and then when glass transition temperature is reached moving really fast and deforming station closing the chamber from the top surface just high pressure air no touching from tools and the film is formed over the forming core which is heated up as well holding for a few seconds releasing the high pressure air by releasing the high pressure air it's cooled down to room temperature and this part can be used directly after forming for the next process steps of trimming thank you for your interest if you're some time nearby munich please give us a visit or send me an email if you have any questions and i'm happy to answer thank you and have a great day bye y llegados a este punto del programa y antes de entrar en el apartado de debate os presento a martin responsable de negocios del área de materiales y procesos de brecat que si os está pareciendo interesante la plastrónica será él que nos explicará cómo podemos colaborar conjuntamente así que bienvenido david hola hola buenos días buenos días adelante cuando quieras perfecto bueno ya hemos visto en las presentaciones de los anteriores ponentes que la plastrónica parece ser el futuro y os estaréis preguntando cómo podéis adaptar la plastrónica a vuestra a vuestros productos o a vuestra a vuestro sistema productivo como hemos comentado lo que hacemos es conseguir que las empresas introduzcan nuevas tecnologías tanto en su producto como en su nivel en su sistema productivo con lo cual aquí podemos ser vuestro partner para desarrollar estas estas tecnologías lo que hacemos normalmente es acompañarles desde la parte de identificación de las oportunidades de innovación hasta la parte ya de fabricación de algunas preseries o industrialización en el caso de la plastrónica lo que podemos hacer es hacer unas primeras sesiones que llamamos de discovery plastrónica en las que exponemos las ventajas claramente las ventajas que tiene la plastrónica en cada uno de en cada utilidad como a nivel de diseño a nivel de integración de capacidades o a nivel de ahorro de componentes y hacemos una sesión de creatividad con vosotros para ver qué productos son los que mejor se adecúan a partir de estas ideas lo que hacemos es analizar estas propuestas con nuestro equipo ver cuáles son factibles y cuáles no realmente y a partir de aquí podemos hacer pruebas de concepto o prototipos validar la tecnología validar que realmente cumple con las especificaciones que queríamos y hacer un escalado industrial en nuestra planta podemos hacer unas primeras producciones incluso alguna preserie y acompañaros en la integración de esta tecnología o bien en vuestras instalaciones o seleccionando los proveedores que necesitáis para hacer cada una de las partes una vez dicho esto lo que vamos a plantear es juntamente con nuestros compañeros de SEAT recoger todas las ideas que vosotros tengáis de que podáis hacer para colaborar juntamente con SEAT en el desarrollo de nuevas piezas lo que haremos será a partir de mañana os enviaríamos un comunicado en el que podréis rellenar un formulario con estas ideas analizaremos vuestras propuestas internamente y aquellas empresas que crean que ellos que tenéis capacidad para hacer propuestas pero no se os ocurran sinceramente eso es algo que suele pasar podemos hacer alguna sesión de creatividad con vosotros para ver cómo lo podríais adaptar y qué ideas nos pueden surgir que vosotros realmente podáis aplicar esto lo haremos recepcionaremos estas propuestas hasta el 30 de junio y hasta el 30 de julio lo que haremos será analizar internamente estas propuestas debatir los puntos fuertes y débiles con vosotros y desarrollar la propuesta de forma conjunta entre Eurecat y vosotros como empresa el 15 de septiembre la idea es poder presentar estas propuestas a SEAT y hacer un análisis conjunto para ver cuáles se adecúan realmente a los retos que tiene SEAT en paralelo evidentemente habrán muchas ideas que hayan podido salir y que no encajen con los retos que tiene SEAT estas ideas las que analizaremos por otra por otra vía y podemos buscar desde subvenciones a analizar realmente cómo os pueden impactar y ver realmente el impacto que tendrá en vuestra cuenta de resultados al final en vuestros nuevos productos hasta aquí sería el cronograma de todo lo que podemos hacer marta y muchas gracias david muchas muchas gracias por tu explicación estamos llegando al final de la jornada y vamos bastante bien de tiempo así que antes de empezar el debate de la mesa redonda os queremos lanzar una pregunta esta pregunta la voy a mostrar ahora en pantalla y es si después de las presentaciones consideras posibles ámbitos de aplicación de la plastrónica a tu producto por favor contestarla en si si lo veis en aspectos de diseño en si en aspectos de usabilidad o funcionalidades si si plantea ahorras ahorros en el coste de producción o no no lo considero que es aplicable con esta pregunta empezaremos el debate y mientras estáis vosotros contestando yo os voy a presentar la primera turno el primer turno que tendremos será con el señor vicente aguilera el señor jose peña señor enrique el hoste señor jordi de tera y el señor david martín que en breve los os veremos en pantalla bienvenidos de nuevo hola a todos muy bien creo que la audiencia ya ha habido bastantes bastantes respuestas así que procedo a compartir los resultados estos son los resultados un 51% dice que sí en aspectos de usabilidad o en funcionalidades sacan la mitad de los espectadores que actualmente hay 150 personas conectadas nos están indicando este proceso voy a lanzar el mensaje a aseat para que nos pueda dar un poquito su opinión al respeto de ésta de ésta de este sondeo que hemos mandado un momento que os quito genial creo que ahora sí que nos vemos vale disculpad muy bien así que como como lo veis los resultados que nos han mostrado nuestra audiencia hola los resultados me parecen muy muy correctos el mensaje es claro y la respuesta también el futuro está en el desarrollo de las funciones que es al final lo que el cliente aprecia por lo que el cliente paga creemos que en esta integración es donde va a estar también la posibilidad de tener un business que es positivo que al final es lo que hace mover los proyectos también decir que en cuanto al ahorro de en los gastos de producción no hay que olvidarlo porque es un primer paso para empezar también nos ayuda a generar las primeras inversiones pero sí que insistir y alegrarme de que el mensaje que declaró entre todos los asistentes que en la innovación y en el desarrollo de funciones en su globalidad es como vamos a poder avanzar yo un pequeño comentario respecto a la encuesta pensar que cuando hablamos de funcionalidad y diseño en el futuro no va a ser no va a haber una diferencia tan grande como hoy en día no sé si me explico es lo que he explicado antes no no va a haber un diseño y una funcionalidad no no es que la función va a estar en el diseño o sea que cuando he visto que había un 50 y pico por ciento de de contestaciones positivas al tema de funcionalidad y sólo un 20 algo al diseño que yo creo que hay que pensar que van a ir muy unidas las dos cosas muchas gracias tengo otra pregunta que la voy a dirigir al señor vicente aguilera que como ha comentado al inicio tiene más de casi 50 años de experiencia en el sector así que vicente según tu visión crees que la plastrónica ha venido para quedarse si yo creo yo creo que sí creo que ha venido para quedarse y para progresar para progresar y crecer está sufriendo el efecto que yo llamo el efecto lasaña el efecto lasaña de que a la autobús cada día le añadimos más capas más capas de funciones más capas de electrónica más capas de software no paramos no paramos continuamos teniendo ruedas frenos chasis motores de cualquier tipo transmisiones asientos pero el automóvil sufre de una gran presión de un incremento notable de funciones por lo tanto una complejidad y creciendo y creo que la plastrónica ha venido para quedarse y para aportar muy muy buenas y nuevas soluciones a nivel de diseño a nivel conceptual gracias vicente a mí me iba me iba saliendo el sí 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 cuando te escuchaba así que gracias por ello tenemos una pregunta que nos llega a través del email david creo que si quieres la lanza yo sí de acuerdo si lanza tú esta y yo sigo con las siguientes genial pues por email nos ha llegado la pregunta de cómo se afrontan los problemas típicos en óptica ya que en plastrónica al integrarse todo en una pieza en un proceso parece complicarse más a qué dirigimos esta pregunta a ver jordi que no te escuchaba te parece que empiece un poquito contigo como podríamos afrontar estos problemas ópticos si algún material si existen materiales que se nos solventen y efectivamente hay los materiales con un papel importante tenemos materiales con calidades ópticas superiores y otras inferiores con lo cual efectivamente hay que analizar cuál es el cuál es el target que hay que obtener y lo analizamos efectivamente de momento es algo que los clientes no nos dan no nos han comentado pero efectivamente hace dos años lanzamos una nueva gama con calidades ópticas mejoradas es un policarbonato copolímero también que está en la lista y enviado yo pero no lo destacado porque de momento no no lo han solicitado pero si está el requerimiento este es un poco el tema nosotros estamos mi división es la de special ti con lo cual innovación si hay que hacer un material si hay que mejorarlo lo hacemos no hay en ese sentido muy bien gracias gracias jordi david no sé si hay alguna pregunta de la audiencia dirigida a los ponentes que tenemos ahora en pantalla y la podemos lanzar si en concreto por ejemplo tenemos una de antonio ferré fábregas que indica que actualmente la plastrónica está cumpliendo con los requisitos electrónicos para automoción y las condiciones ambientales y vida útil pero que cada vez estos requisitos son más exigentes y difíciles entonces cómo se afronta esta mayor exigencia en la plastrónica en este caso yo creo que por los ponentes sería lógico que nos respondiera jordi de tera si os parece también podría repetir la pregunta perdón david sí por supuesto al final en resumidas cuentas es cómo se afronta la mayor exigencia a nivel de requerimientos tanto de compatibilidad compatibilidad electrónica como condiciones también ambientales y de vida útil en la plastrónica no sé si soy el más adecuado en este caso para esta pregunta pero a ver o algo le ayuda a jordi y se atreve a responder un poquito podría un poco a ver un poco lo mismo hay que conocer hay que conocer primero los requerimientos exactos efectivamente a nivel de cada material tiene sus características hay materiales con muy buena resistencia a la intemperie hay materiales que no materiales con buena resistencia a resistencia química otros que no entonces yo diría que ahora mismo nosotros tenemos un portfolio que es brutal en policarbonatos es el mayor a nivel a nivel global sin duda porque lo que os he comentado o sea parte de los policarbonatos de estándar tenemos los copolímeros y ahí puedes hacer muchísimas cosas cada año tenemos nuevas ideas y estamos ahora mismo creo que tenemos hay ocho tipo de copolímeros cada uno para diferentes funciones con lo cual yo insisto tenéis mi contacto el cliente que ha lanzado esta pregunta si quiere contactar conmigo analizaremos será un placer tenemos el caso los requerimientos y veremos cómo podemos ayudar sin duda jose gracias jorge tenía alguna alguna aclaración que desde el constructor los requerimientos que vamos añadiendo también nos vienen impuestos no es que siempre vayamos exigiendo más la forma gratuita al contrario sabemos que cada exigencia es precio y tiene que ser exigencias por las que al final el cliente esté dispuesto a pagar para cumplir estos requerimientos especialmente los electrónicos que son los más novedosos puesto que a las piezas plásticas no le pedimos más en intemperie o no le pedimos más en cuanto a resistencia química en el desarrollo de la pieza en el diseño de la pieza también aparte del material es como vamos a conseguir cumplir con los requerimientos adelante david vale tenemos otra pregunta en este caso dirigida a enrique el oeste la pregunta la realiza victoria mata resumo un poquito la pregunta porque es bastante larga entonces básicamente es a nivel de sostenibilidad la integración contribuye a la sostenibilidad por su efecto de aligeramiento de peso pero la simplificación de procesos y términos de ciclo y tiempos de ciclo pero complica bastante los procesos de reciclado en el final de vida útil entonces cómo se está manejando esto está lo estáis teniendo en cuenta estáis teniendo alguna política de reciclabilidad para estas nuevas piezas estas nuevas piezas son realmente nuevas vale no tenemos ahora mismo ninguna en el entorno de carrocería que cumpla con con que sean piezas de plastrónica lo que sí puedo decir es que igual que las normativas electro de compatibilidad electrónica etcétera etcétera cada día son más es cierto que por ejemplo nosotros tanto en sead como en el consorcio volkswagen estamos aumentando los ratios de materiales reciclables en el coche en el coche completo estamos aumentando los estamos estamos poniendo targets cada día más agresivos porque porque así lo requiere la sociedad la ley porque así queremos también nosotros que nuestro consorcio nuestra marca sea de esa forma yo por ejemplo esta mañana cuando estado estado visitando vuestra 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 planta y me habéis enseñado el el la prueba del simón vale que también he visto que en la presentación habéis hablado de cómo los recicláis yo creo que no que esto vaya a ser parte del futuro no quiere decir que vaya a ser fácil en el tema de reciclabilidad y de y de y de medio ambiente la plastrónica tendrá que ir adaptándose también a las reglas que vayan saliendo cuando es como cuando sale una nueva tecnología al principio no tiene reglas pero enseguida encontramos le ponemos las reglas que toquen yo no sé contestar ahora mismo en las piezas de plastrónica cómo se va a afrontar el tema de la reciclabilidad pero lo que sí que sé es que no tiene por qué ser diferente a los estándares que estamos implementando a cualquier al coche completo en sí y habrá que buscar las soluciones evidentemente gracias enrique creo que me están diciendo también desde desde realización que hacemos una última pregunta con con esta ronda de ponentes y luego entraremos en nos alargaremos 10 minutos más de la hora prevista o sea que a las 11 40 cerraremos la sesión pero sí que añadiremos una la siguiente parte de la mesa y daremos paso también a las preguntas que se han hecho a Eurecat así que david no sé si hay alguna pregunta más para ellos tengo si no yo una que llegó a tú mismo como veas si la dejo abierta vale y así a ver a ver quién la caza al vuelo la idea es qué aspecto debe mejorarse para introducir la plastrónica en más aplicaciones yo creo que es clave los nuevos conceptos de ingeniería no no partir de los clásicos sino que en el concepto hay que hay que provocar la revolución no no pensar en sensores existentes sino en crear nuevos conceptos de sensores porque las funciones yo creo que están claras las necesidades de función y lo que es importante es concebir el elemento o el componente de plastrónica con estas nuevas posibilidades tecnológicas que hay genial Vicente alguna aportación más bueno yo por mi parte como como también el tema del diseño no hacer el producto estético que atraiga al usuario final mira los coches de futuro dices entonces este también es un tema que ahí vamos a tener que pensar mucho como como avanzar para hacer productos nuevos estéticos diferentes puede ser quizá esta una de las claves para hacer un producto que sea atractivo y que pueda dar ese valor añadido que que pedía antes jose no en su en su presentación el tema del diseño para mí es algo tenemos que ir avanzando en ese tema pensar en las formas diseños colores etcétera un comentario en la misma dirección nuestra visión es hoy en día el input es la técnica y el output es el diseño y en el futuro tiene que ser el input el diseño y el output la técnica es decir no un diseño alrededor de una pantalla sino una pantalla alrededor de una pantalla alrededor de una pantalla alrededor de una pantalla alrededor de un diseño interesante desde luego yo lo que sí que les puedo asegurar a todos es que diseñadores en tanto en SEAT como en el mundo de la automoción como en todos los mundos que en todos los mundos del diseño los hay y son muy buenos y cualquier cosa que les ofrezcamos para para poder hacer cosas diferentes y nuevas no creo que vaya a ser el problema implementarlas el problema es que funcione técnicamente la función que tenga un coste que se pueda que sea que sea que sea asumible tampoco voy a inventar nada nuevo en las en los condicionantes pero yo creo que lo que hace falta es empezar a tener inputs de de cosas que se que realmente podamos implementar y que las podamos implementar de una forma rápida en el mundo del automóvil no me atrevo a decir porque todo tiene su proceso tenemos que cumplir con muchísimas normativas como todos sabéis pero sí que podamos empezar a pensar e implementarlas en un futuro próximo muy bien muchas gracias llegados a este punto vamos a cerrar a cerrar esta primera parte de la mesa y nos pediremos nos despediremos de vicens aguilera y de jordi de tera muchas muchas gracias por vuestra interesante participación durante toda la jornada así que gracias chicos a vosotros y daremos la bienvenida a mis compañeros de orecat enric fond de cava y pola charmoa hola de nuevo chicos hola aún veo a jordi a ver si podemos y entramos y entramos a enric igual los temas del directo tienen esas cosas ahora sí hola david adelante con las preguntas del público de los asistentes hola a ver un momentito porque nos acoplamos un poco así que vale perfecto tenemos alguna pregunta dirigida por ejemplo a enric fond de cava en cuanto a cabe te daré pie para que entiendas el micro y no tengamos problemas de acople y es teníamos varias desde el principio por ejemplo esta en concreto tiene una palabreja influye la higroscopicidad de los plásticos en el funcionamiento o durabilidad o durabilidad o durabilidad o durabilidad de las piezas con electrónica esta pregunta nos la lanza rafael achurra le damos el paso a enric para que pueda activar el micrófono y hablar aún estás muteado enric ahora perfecto ahora ya no pues es una buena pregunta y la verdad es que no tengo respuesta en este momento aún estamos trabajando en los estudios de durabilidad de pieza pero seguro que la absorción de agua tendrá influencia en la durabilidad porque pensamos que uno de los puntos débiles de cualquier pieza son las uniones y seguro que la higroscopicidad afectará a la unión film a pieza plástica sobre inyectada y aquí habrá que trabajar en cómo hacer los fieles de pieza para que no sea un problema en la durabilidad Gracias Enric David jugamos a motearos a vosotros Sí, no hay problema voy tocando los micros yo mismo por ejemplo nos comentan también Pedro Gómez que esta nueva tecnología es muy interesante para plásticos y moldes de inyección pero ¿es posible aplicar esta tecnología a los prototipos rápidos? es decir en rapid prototyping, esta yo creo que la persona adecuada es Paul para responderla Perdóname ¿podrías repetir la pregunta? Sí resumido, ¿se puede aplicar la tecnología a rapid prototyping? Impresión 3D, ¿te refieres? Sí, exacto Vale, sí, hay centros de investigación y algunas empresas incluso que ya están trabajando en este concepto de impresión funcional en rapid prototyping en nuestro caso la aplicación sería un poco distinta en rapid prototyping pues necesitamos incluir materiales conductores sería un poco una aproximación distinta al inmolde electronics pues tendríamos que tener varios inyectadores según qué tecnología utilicemos en impresión 3D para aportar electrónica pero la posibilidad de embeber dispositivos tipo componentes SMD es bastante más limitada y por otro lado ya sabemos que el rapid prototyping pues igual tiene más sentido para series cortas o digamos no para escala para gran escala industrial de piezas que es lo que creo que nos toca pero sí sí que existen alternativas hay gente que está ya demostrando que se puede que se puede que se pueden generar piezas funcionales con características electrónicas mediante impresión 3D existe pero me parece que las aplicaciones no serían las mismas que en el caso de inmolde electronics Vale lanzo otra pregunta si os parece más que nada porque he recibido varias preguntas que van en la misma línea y entonces lo sintetizo nos preguntan cómo cómo se se está adaptando actualmente la el inmolde electronics a bioplásticos concretamente a PLA o a otros parecidos entonces creo que es interesante tanto Enric Fondecava como experto en plásticos como desde SEAT ambos ponentes para a ver cómo lo ven desde 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 el sector OEM bueno no sé si nos podréis explicar un poco si se está haciendo alguna cosa al respecto Desde desde el sector OEM Vale rápidamente decir como comentaba aquí que la la legislación o la lo que estamos aplicando es la misma del tipo de reciclaje etcétera etcétera que al resto de de elementos por lo tanto el tema de los materiales bio no nos estamos trabajando tanto en los componentes puesto que en la legislación es la misma si los estamos poniendo en la parte vista en la parte que el cliente sí que puede tocar porque son mucho más apreciables para él Desde desde el punto de vista de la tecnología de integración no hay problema para usar PLA en la subinyección de este tipo de piezas por gramos de temperatura y tiempos de ciclo sería sería compatible pero debemos reflexionar un poco sobre la utilidad de hacerlo porque porque de hecho estamos haciendo piezas que están hechas para durar porque tienen una funcionalidad y en piezas para durar probablemente sea más conveniente utilizar o otros materiales de origen bio pero que tienen pero que tienen más durabilidad o sea no son son de origen bio aunque no sean biodegradables como podría ser alguna poliamida de origen de origen bio o polietileno que no un PLA que aunque sea tractible hacerlo probablemente no tenga mucho sentido como aplicación David me comentan que lancemos la última pregunta porque ya si ya cerraremos del todo así que busca una de ellas todas aquellas preguntas que no han podido ser respondidas ahora online pues las responderemos en breve vía email así que contar con ello cuando quieras David a ver que aún estás muteado aún no te escuchamos ahora ahora sí genial vale perfecto entonces por ejemplo discúlpate que es que estoy en algún seleccionando la mejor porque algunas ya las tenemos repetidas bueno nos plantean si la complejidad de definir las design rules y los requerimientos en plastrónica hay grupos de trabajo conjuntos creados entre OEMs y proveedores o alguna cosa parecida y si creemos que se podría canalizar mediante los clusters por ejemplo colaborando en esta jornada Jaume nos pregunta concretamente esto hombre yo desde el punto de vista de las OEMs os puedo decir que vamos a vamos aprendiendo a la vez a medida que andamos vale no no tenemos ahora mismo ningún cluster que esté trabajando con proveedores tenemos contactos con proveedores tenemos tenemos en el consorcio Volkswagen el área de Fortune que es que es investigación muy 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 al muy al principio que en ello en esta área sí que se están analizando según qué cosas pero no tenemos ninguna ningún contacto específico para analizar las para saber cuáles son las las los los temas para diseñar las las piezas yo creo que tenemos que empezar a andar nuestra propuesta también podría haber sido cualquier otra pero nuestra propuesta hay algo para empezar a andar vamos a ver qué se puede hacer igual que habéis hecho con la pieza del Simón a ver qué se puede hacer con una pieza de automoción vale si me permitís perdón si me permitís añadir un comentario por lo menos desde el punto de vista de tecnología y en esto vamos alineados con lo que comenta Enrique también estamos pues dando primeros pasos vamos aprendiendo a medida que caminamos lógicamente la colaboración con los proyectos que estamos haciendo con clientes con casos concretos ya nos van nos van dando pistas de cómo de cómo tenemos que de cómo tenemos que diseñar estas piezas tanto la parte de impresión hibridación la parte de diseño de moldes lógicamente tomamos también el conocimiento que ya existe de tecnologías afines que precedían al inmolde electrónico que sería el inmolde decoration o sea que esto ya nos da algunas pautas a nivel de diseño pero luego estamos justamente trabajando en generar desde ensayos sistemáticos hasta modelos y simulación para poder acercarnos lo más rápido posible a unas reglas de diseño que luego iremos puliendo en función de las necesidades de cada una de las piezas pero yo creo que este es un campo crítico fundamental para poder dar respuesta rápida y con fiabilidad a nuestros clientes yo creo que el tema de las reglas de diseño es algo que nos ocupa especialmente en esta primera fase de desarrollo de la tecnología gracias gracias a todos daremos así con esta última última respuesta por finalizado el seminario nada más que agradeceros a los ponentes de SEAT a Enrique a José por estar aquí con nosotros y a mis colegas de ORECAD a David a Enric y a Paul muchas gracias de nuevo y al público animaros a participar a esta convocatoria activa hasta el 30 de junio para poder proponer vuestra propuesta en los retos de SEAT y de ORECAD y del cual esperamos proyectos interesantes para hacer avanzar en diseño y conectividad en el vehículo espero que la jornada haya sido de vuestro interés y muchas muchas gracias por seguir detrás de esta cámara ahora antes de cerrar cuando cerremos os va a aparecer una encuesta de satisfacción que vamos a agradecer que respondáis y nada más por mi parte un saludo y hasta pronto un saludo y un saludo Gracias.